30 de abril, estamos llegando a la fecha en donde ustedes recordarán, 30 de abril, 1 de mayo. El 1 de mayo hay un paro vacío, es decir, el paro en un día que no se trabaja es un paro vacío. Bueno, dispuesto por la CGT. Y el 30 de abril era un paro lleno, es decir, el convocado por los Moyano, en donde quieren quitar la mayor cantidad de servicios, hacer un fin de semana largo, generar un ruido importante para hacerse notar como un sindicalismo opositor. Bueno, para el 30 de abril no programes ningún viaje en avión porque no va a haber vuelos. No programes venir al centro si hubiese en el oeste por el ferrocarril Sarmiento porque no va a haber tren. No programes andar en la capital en subte porque no va a haber subtes. y yo diría, no programes transitar por las calles porque eventualmente podría llegar a haber piquetes camioneros. Así que el 30 de abril tenés este panorama, no digas que no te avisamos, esto lo escuchaste acá de 8 a 10.